Vamos a escuchar... ...de Venezuela, nuestro país, la República Dominicana, como país anfitrión y como acompañante al expresidente del Reino de España, Rodríguez Zapatero. El presidente Danilo Medina Sánchez... Silencio, por favor. El presidente Danilo Medina Sánchez quiere en estos momentos dirigirse a todos ustedes para contarles los pormenores de este encuentro. Pormenores, nada. Bueno, adelante, presidente. Bueno, buenas noches. Gracias por la espera. Solo queremos avanzarles, que hemos... Hemos estado trabajando en una agenda de seis puntos. En el día de hoy estamos tratando temas generales. Avanzamos al cuarto punto, nos quedan dos pendientes. Mañana reanudamos de nuevo a las nueve de la mañana. Y esperamos al final del día, en hora de la tarde, tener ya conclusiones acerca de la agenda. Le agradecemos que nos permitan dejarlo hasta ahí, porque estamos en una etapa de negociación. Mañana le contaremos todo. A las nueve de la mañana. Mañana en la mañana les vamos a contar todo. Así que muchas gracias. ¿Hay relación con otro encuentro? ¿Cómo que el clima es? Muy bien, vamos bien. ¿Cómo fue el clima? Todavía, mañana. Ok, pasen buenas. ¿Cómo fue el clima? ¿Cómo fue el clima? ¿Cómo fue el clima? ¿Hay presión en esto de que lo logramos, o sea, de que se sienten como lo han sido como lo que se están haciendo? ¿Hay ese ambiente de que se va a lograr un acuerdo aquí en esta mesión? ¿Cómo fue el clima? El grupo de cancilleres y el grupo de facilitación es la esperanza que tiene y por eso estamos aquí. Pasen buenas. Gracias. Bueno, ahí veían ustedes las declaraciones brevísimas del presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Ocho horas después de que se inició este proceso de negociación, bueno, da estas declaraciones. Ha reiterado el presidente Medina algo que había dicho ayer. Se trata de una negociación y no de un diálogo. En el lenguaje diplomático esas pequeñas diferencias son muy importantes. Ahí ven ustedes a Roberto Rodríguez Marchena, vocero del Palacio Presidencial. Bueno, al parecer no habrán más declaraciones. Vieron ustedes allí al presidente Medina acompañado del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Han avanzado, repito, que hay avance de temas generales, que mañana a las 9 de la mañana van a continuar, que será en horas de la tarde que ellos esperan tener las conclusiones, que el clima ha sido positivo y ha dicho vamos bien, vamos bien.